Compo enemigo, libre está Junior Lacayo para ahí la pelota, César Oseguerra cerrándolo, pasó Junior, pasó Junior, el segundo Junior, Roberto López Junior! Gol de Lacayo, llegó para resolver el partido, llegó para resolver y aún vuelve a acertar desde los cambios. Al 70, Olimpia lo gana 2 a 1, Junior Lacayo, qué pelota la de David Flores, a la espalda de Oseguera, la que estudia nadie te la quita. Ahí le pegó Lacayo, hace la del Cristo el portero Roberto López, pero mire qué pelota la que manda David Flores para ganar la espalda. Hace un gran esfuerzo César Oseguera, termina perdiendo, le dispara a Pippo López, la regresa y ahí en el contrarremate Junior Lacayo, que acaba de ingresar al partido, le da vuelta, aquí está la definición. ¿Y por dónde la clavó? Por el palo que está defendiendo el portero. Sí, la verdad es que... Y vean la boca espirosa.